Así es Johan, muchas gracias. Estamos aquí en la finca municipal porque esta mañana se están haciendo entrega de 30 corazones como este, que pueden observar a mi izquierda, y 30 botellas como esta que se encuentran a mi derecha. Es un proyecto bastante particular porque el objetivo es seguir trabajando de la mano con el medio ambiente. Esos corazoncitos van a ser para recoger tapitas que van a servir para crear las rampas de acceso a las diferentes playas. Y en este caso las botellitas es para recoger botellas plásticas y eso contribuir por supuesto para que no lleguen a los vertederos, a los basureros y demás. Esa es una iniciativa bastante particular de la municipalidad de Pérez Celedón, específicamente de la oficina de gestión y promoción ambiental que hizo entrega esta mañana de muchos de estos basureros a diferentes instituciones. Los vamos a observar en el hospital Escalante Pradilla, en el estadio municipal, en la terminal de autobuses, también el complejo cultural, en centros educativos como la escuela 12 de marzo, la Pedro Pérez Celedón, el Liceo Unesco, la unidad pedagógica y eso es parte de la iniciativa. Escuchemos. Bueno, colocar en la ciudad de San Isidro 30 corazones, ya hay dos colocados, uno en el polideportivo y otro en el mercado. Entonces vamos a colocar 30 más, 30 corazones acompañados de una botellita, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Que la gente deposite en los corazones las tapitas y en la botella los envases para no verlos botar. Si yo voy por la carretera o por una acera y gasté mi fresco, busco dónde depositarlo. Esto es con el fin de desarrollar una campaña de solidaridad ambiental y también social, porque la idea es colaborar con la gente que tiene problemas de discapacidad, con la ley 7600, y con ellos construir pasarelas o construir unas sillas acuáticas, algo así le dicen. Lampas. Perdón, las pasarelas o trampas, ¿verdad? Y también las sillitas, que es para que la persona pueda utilizar esa que es de plástico resistente y no metálico, porque el agua a las salas correa, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Colocar 30. Hoy se les entregó a algunas instituciones que tienen acceso o contacto público, como es la Caja Costarricense, o sea, el hospital. Se van a colocar dos en el hospital, una al frente del INSS o un costado del INSS, en el mercado, en las escuelas de acá, en la Pedro Pérez, la 12 de marzo, el Calderón, el Diceo Unesco, o sea, varias instituciones que tienen acceso a una gran población. ¿Cómo se llama la campaña, doña Aida? ¿Tiene algún nombre en específico, no sé? Nosotros le pusimos de Solidaridad Ambiental y Social, ¿verdad? Pero todavía no lo hemos puesto, siempre hemos dicho que es de recolección de tapitas, vamos a tener que ponerle un nombre más, que el objetivo es ese, de esto es Solidaridad Ambiental y Social. Ambiental porque queremos una ciudad sin basura, y social por la parte de las pasarelas y las sillitas de ruedas, ¿verdad? ¿Estos recipientes son de la municipalidad? La municipalidad los compró, sí, son 30 recipientes, 30 botellas, 30 corazones, la idea es, depende cómo nos vaya en este plan piloto, pues ampliar a otras instituciones, otras escuelas, darle más corazoncitos para mantener todo ese apoyo mutuo, ¿verdad? ¿Es la primera vez que se hace? De parte de la munición, sí, bueno, el año pasado se han comprado dos y vimos que el resultado era bueno, entonces ampliamos a 30 más, depende de cómo ahora nos vaya, nos apoyen, así será. En el caso de la Feria del Agricultor se dieron dos para poner a la entrada, ¿verdad?, los ingresos de la feria, porque ahí es un lugar donde llega mucha gente, ¿verdad? Entonces la idea es que todo el mundo, hoy les decía, desde la tapita del empaque mayonesa, del chile picante, todas las tapitas, mientras sean plásticas, se pueden traer, ¿verdad? Bueno, y se preguntará usted, ¿cuántas tapitas caben aquí?, ¿cuántas botellas caben acá?, bueno, es muy difícil de contabilizar porque son muchísimas y cada vez que se llenen van a ser recogidos por el municipio, escuchemos. Que se las den es infinita hasta que ellos quieran decir que no, ¿verdad?, decimos que no, no funciona, pero digamos, como están colocados todos dentro del área urbana, cada vez que se llenen las botellas, ellos lo echan en la bolsita y la MUNI la recoge. Los corazones se van a tener otro proceso, cuando el corazón se llene, ellos llaman a la MUNI, nosotros vamos a la institución, las recogemos, las pesamos y llevamos un control de cuánto produce cada institución, ¿verdad? Esa es la idea. Porque al final de cuentas, eso sirve para bandera azul, sirve para, nosotros dan la certificación, entonces no es, ellos saben, hoy se les explicó que no podían entrarse, pueden echarse normalmente en el reciclaje todos los días, porque esto se va a recoger por aparte. Es un proceso diferente. Sí, es diferente, porque nosotros de acá la recogemos todas las que tenemos en el cantonio y nuestras actividades propias y las vamos a dejar a San José, o la empresa viene acá, entonces esa es parte de la negociación que estamos ahorita emprendiendo. Pero sí, si se echan en reciclaje, pues se van a reciclaje y no llevamos control ni pudimos apoyar la campaña, ¿verdad? Doña Aire, llenar un corazón de esos debe ser complicado, ¿cuántas más o menos tapitas le caben? No sé ahorita, pero un kilo son 570 tapitas por ahí, por ahí andamos, ¿verdad? Entonces imagínate el montón de tapitas que es esto, ¿verdad? Pero sí, depende, el mercado dura seis meses más o menos, o cuatro meses, por ahí anda de llenarse. ¿Y la botella? Ah, no, eso es un momento, está llena, ¿verdad? Porque son todo lo de gaseoso, de aguas y otro tipo de botellitas plásticas, entonces no hay problema. Este es un proyecto bastante particular que se está promoviendo acá en la Municipalidad de Pérez de León, también como parte de ese plan de acción para lograr la bandera azul ecológica y también motivar a instituciones a que formen parte de esta iniciativa. Con esos corazoncitos, así que si usted los ve en algún lugar, deposite aquí las tapitas plásticas y en esta botella de gran tamaño, deposite acá todo lo que son botellas plásticas. Desde la finca Municipal, en Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.